Música 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 Bienvenidos a una nueva edición de Backspacer hoy les traemos Path of Exile Path of Exile Después de haber intentado grabar dos capítulos y la wea muriera me encontramos aquí con los cámaros caminando sin rumbo por el camino del exilio weón Me encuentro con el señor Eclatami ¿Cómo estás señor? Venga acá ¿Qué se queda? Ya te quieto weón Vamos a olvidar tranquilo weón Después tenemos a la mole ¿Cómo estás señor? A la cosa weón A la cosa weón Yo debemos golpear Mundo ir por aquí Sí Cuando se te la quiere ir el mundo sea la torre Mundo ir donde quiera Jajaja Luego tenemos al señor que se llena palomas, almorza palomas, y se la palomas Tiene un ataque de meteoritas Señor Bartolom Y... no hay meteorito weón Escaca paloma weón Escaca, escaca Escaca, déjala Lo único que no puede comer es patre de paloma porque si come un pastelito se muere Ooooooo Y el más masculino de todo Y por último el más masculino de todo El más masculino de todo El más masculino y enano No te decís ni enano en todo sentido, enano Peter Parker Bartolo se le cae al tiro weón Se está refiriendo a Joder, ¿cierto? Y en la vía real también Y en la vía real también Como un lag Hermoso milag El hermoso milag Adelete bueno Hoy, quiero esparo Eso, dale espero el David, David te lo voy a pasar Como se pueden ver, en esta web pura bonitos Y con un lado Ha ido, o un avivio, una vía, que quiero ver que, que te voy Tengo una varita Tengo una varita acá Pero que lo tome el Diego para que lo muestre ¿Qué vas a? El martillo Ah, pero ahí se lo pudo ¿Tienes que es la varita? ¿La varita? Ahí está el martillo rojo o el verde De hecho, al palo le quiero Pero no está Ah, más o menos segura ¿Por qué va el Pablo? Pablo llega Pablo no sé qué está haciendo Pablo llegará en cuanto llegas Puede que el problema es que le faltan huecos para... Ah, ya, sí Para que vayan a pasarle a ganar las cosas Pero igual podía sacarme algunas gemas que no ocupo No estoy súper largo, bueno, realmente parezca y estoy rodeado de lo que No me voy a cambiar rayitos Yo me voy a tratar de especializar No, no hay que lo especializar Voy a ser un arquero de todo Ah, espérate ese momento ¿Por dónde dice que es el camino? Ah, bueno ¿Qué noté? ¿Está lo arreglado? Si, bueno, está ahí quiere decir que no se mueva Yo digo que sigue el camino Yo digo que... Yo digo que no podemos pasar por acá Ah, rodando, amigo Ah, un golpe igual al... Azravi Ah, maté un poco Uy, eso, güey, tiene que saltar, güey Yo soy lo único que salta aquí, güey Es que te erimo, güey, tú evolucionaste, güey Yo golpeo el piso Tengo mucha inteligencia, güey, tiene pura fuerza Mmm, cabezemos Yo soy... Tengo mucha depresa, güey Un arbolito Yo no he intentado y mi inteligencia Buena, güey, que ocupa blondo, güey, que dispara a fecha, güey No, 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 güey, tengo un casco, güey Me plama a ver, con esto Ah, pégale, enero Ah? Oh! Blondon aceaña el pelo, güey El coletone en menos pasivo Que, qué? El coletone Ah! Fuegale esa, fuegale esa, fuegale esa, fuegale esa, fuegale... Fuegale una, fuegale, un titán, fuegale un titán Ah, me pega mi, eh, me pégale un titán costumbre la mataron el proyecto porque el barrio está activo muy verdadero en aquel entero pero no en sanarca no entiende a nivel de esa hora hoy en el mundo no hay que la vía para ellos hoy en las el cual hoy en día por fin que tienen que morir por qué el brazo lo está tan atado no que estaba viendo una aldea, una aldea, que mola y salen de las cartas, po que culpa tienen ellos, po puta anotada, po no, mierda, no se que lo esperes por aquí no se fue tampoco, we ahhh, me va a seguir lluvia de flechas, muy ofe, we que me hizo el pass? estoy esperando que se abra que me hizo conmigo la ultima, la que está al fondo De way forward El camino olvidado, el camino perdido El camino, no sé cuántos días Tenemos que abrir la puerta Hacia el primer nivel Nos va a despejar el camino Al menos eso es lo que sentí ¿Ya encontré la puerta, güey? ¿Oye? ¿La puerta es puro, güey? ¿La puerta es puro? Tienen el ejemplo atrás Están presionando la puerta ¿Vamos? ¿Listo? 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 Bueno, yo encuentro que este juego tiene más sentido que Digimon, weón. ¿Que Digimon? Si, weón, este juego como que tiene historia, weón. Como que en todo caso ni la estamos pescando la historia. Uy, weón, está lleno de como espantanos, weón. Weón. Concha, no vale, estoy relajado. Estoy relajado, weón. Pero ni me di cuenta que subí de la línea, weón. Me llamo, weón. Me llamo, weón. Ah, me persiguen. Ah, pondré trampitas. Uy. ¿Ya no tengo trampitas? ¿Que hace esta hueá? ¿Que es la cú? Ah, esta, tengo flecha explosiva ahora, por verdad ya no tengo trampitas. Es por acá arriba, es por acá. Es por acá. No, no, es que... Opa. No, no mira que el camino. No, no, el camino va para abajo. este y decir el término en la presencia de caminar el primer punto ahora es el programa pues hay un árbol y no lo vea la pelea web ¿y tenemos la internet que manda luz? ¿y por que no me das la internet, el juego, el juego, el juego? ¿cuál es la física del juego, el juego? ¿que te gustan en los pequeños? la física del juego, no de la vida matar monos, weón si yo llevo luz, debería verlo en su luz o weón? ¿sí que yo llevo luz? ¿te debería verlo en su luz o weón? lo que no es lupo, es tu rango de visión pero si esta oscuro no debería haber no que esto oscuro, es que hay neblina hoy te llena de la araña acá arañitas ¿se da porque había arañas? yo no sé que había más nos separamos como vitácora vitácora perdida me encuentro con el david y estamos perdidos aquí vamos por todo el primer encuentro de la portagana no te llamo en 2 pero de ganas no encuentro en 3 acuérdense que en esta parte hay dos caminos no puedo acudir entre la vuelta cada uno pero ese va hacia abajo o hacia arriba o sea, hay una prueba pulida pero por eso no solo tenemos que ir hacia la izquierda hacia hacia abajo vamos a decir y cómo se siente la vuelta de ella resulta vamos a ver lo que lo prometió no sé a verdad el trabajo es verdad el problema no esperen ahí viene el este a toda velocidad oye, no voy a morir a ver 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 corre como el viento prepara bastardo no, no, no la necesito una, no la necesito una, no la necesito una, no la necesito una, una, una para bastardo una espada bastardo o sea que los papás no la reconocen o sea no fue concibida fue madre de demonio la fue madre de demonio gracias a los auletes voy a adaptar la noche acá de luna a sábado el martes hay digimon el... el sábado hay... ¿qué había sábado? da sartor al sábado hay paz y el martes um no, no, Martín y los pyro pelo эmarles el giro y es a veces ahí los ah que y los como me dan ganas grabarlo en cada vez que el hueón el carrete hueón eh el que la pacto de chillowe el que la p de chile no sé si va a ganar para huelva último y chile con san paul y el op encima volvió de pizarro no puede ser más op chile huelga el barco se perdió el barco se perdió pero espera espera por aquí llegamos a donde el barco igual y ahí los mató todo hoy el que te cuida como planta la corta la corta o en la misma parte que te vieron recién no lo tratamos arriba en la misma no no es la misma en el que te digo todo que esta no se haga de vuestros al bosque del oeste ojo con la música de acción la vista de la por un para ver la piel la vida yo no la web y el equipo de la vida que vamos a ver el fin el que te da el aire lo que es el que no me da cuenta la ley del gobierno de la ley del bar no lo pelean frente a éste vioe harry potter web para que no buenoiano ni siquiera era esto yo quería cargo como la marcha imperial mi ritmo tan tan David calma ti es asma un buen garganta seca 2 un tema de los ídolos aportense el paladino alante por lo que poco por los poderes prácticos hola como que el pablo calla cuando hablamos de él mi sentido mi mana es gold y no encontramos ni un waypoint en el camino no 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 en este momento como lo muero muero pero está ahí no se murió llegando a este no te voy a dar cuenta cuando el día de año porque el tanque no tanqueó bueno tampoco que te cuida el apreciado vuelo en el centro a la urea en el centro de la vida pero como ganan este portal cierto pero cuando yo hay que el aborto y uno con el trabajo por ti y más bien que la mierda y te concojo y el topo el segundo y por fin y que a ver el resto de la ciudad y el mismo hombre de agüero Eh, ya vi, ya estoy, así que... Invitanle a la fiesta y abran un portal. Exacto. Cuidado, estos zombies son suicidios, buen. Explotan y hacen cagar. Encontré tres peritas. Uh... Acá está el fieste o no? No sé. ¿A dónde están? Aquí llegan ya. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tentas media acá. ¿Dónde está? Eh, ¿dónde está? Encontré con los colólogos. ¿Delegró un portal? Para que nadie haya pensado. Ah, 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 ah. Ven por la línea. Pero no, ahora tengo. Alguna elegante necesitaba posión al remano. Yo tengo unas posiciones remonadas a 240 Puerta, creo que me fui por mí mismo por este lugar Mira, eh... Ahí, habla con la loca Pero ponele el gel Pero esperenme, güey Oye, ¿qué onda? O lo mato, o lo ayudo Sí, pero mira Si le ayudáis, ¿qué va a dar esto? Ya Otro loco te va a dar resistencia a todos los elementos Y el otro te va a dar máxima vida Perfecto ¿Todo tenemos que hablar con ella? Yo quiero resistencia a todos los elementos Yo no quiero maná, güey Por eso yo tampoco, yo quiero resistencia a todos los elementos ¿Pero se matemos o no? Ah, yo puse aquí la aura ¿Ya la matamos entonces? ¿Nadie quiere manar? Eh, no sé qué Pero, ¿qué te da? ¿Qué te da? No entendí, ¿qué te da? ¿Qué te da? Marenta, manavasu Sí Uy, te quiero mandar, güey ¿Y qué te da si no me dais? ¿Y qué te da si no me dais? Hay que matarla, hay que matarla, 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 la buena, matarla Ya ponga el kill, güey, ponga el kill A mí no me dieron a escoger en todo caso Sí, ¿no? A ella Porque creo que yo había tomado la admisión antes ¿Y ahora qué onda? ¿Cómo la matamos? ¿Cuánta que bote? Cuánta uno que bote, güey Ahí está, se va a la cara ¡Van a tener a los pendejitos, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tanqué, güey, por la puerta, mar? Ay, me dejaron morir de nuevo, güey ¿No te morís? ¿Legal? Sí, güey, no abre nada, güey Yo voy a... Abre... Abre un poco de nuevo Como que tiene tres poderes y morí, güey ¿Yo? Eh, este portal, ¿cierto? Con David no estáis matando a la loca gigante, güey ¡Este no le estoy pegando a nadie, güey! ¿Dónde está la vida? El David tanquea al aire, güey A mi culi, güey Está pegando... Está pegando a tu propio mono ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? ¿Por dónde entra? Me perdí Me perdí Estaban pegando a tu propio Ah, no encuentras... Ahí te lo he peleado, eh ¿Por qué no puedo entrar? Porque tengo que irte, güey Tienes que matarle, ¿no? Es tú No... No, no quiero entrar... Me da la puerta, cuidad Sí, güey ¿Ya está corriendo de afuera? Dale, saca, no, saca, no Te mata de nuevo, güey No, mis flechas llegan hasta la pared, no más, güey ¿Cómo lo matamos, güey? ¿Cómo lo matamos, güey? Fue que te voy a encontrar, no te voy a encontrar nada B назвar No hay que hacer Splás No hay que le dar a la pared, güey Jajajajaja Debo agarrarla, güey, güey Estuve que, güey Estoy viendo que dan, güey, pues la agarrai, güey Estoy viendo que dan, güey, pues la agarrai, güey no, que re bueno yo tengo una gema que no me sirve, la tengo repetida tira esta hueá, mira esa hueá tira oh, esa me sirve, pero está como para mi otra vamos a entregar la misión si, pues se espera prácticamente si no, no, lo tenemos terminado, tenemos que desbloquear el albergue no le vamos a bloquear el albergue pasaje plopo app uero la calle ingresos y Graeme pata se parecen a la modalidad tira ahí es para explorar jaja para la verdad ayer un poco de tiempo y el opulión no hay que el en un nivel que esperaba que llegara a tu huevo el enemigo de la pera o la zona web y en el que el que envía la estimado el que el que el pp y hoy quiero ir a una la idea un poco de resistencia ya entonces llegamos resistencia total 10 horas de salida pero igual podemos ¡oh que otro para vos! ahí tenia una, digo recoste la hueá creo que igual podemos como que matarlo pero tú como que lo ayudais una hueá así yo he conseguido vida y no me da nada ay ay yo me voy un brio y que cosa? Yo escogí vida en el otro, así que no me va a dar nada a escoger y me voy a tener que... O sea, si quieres, me dejo, me dejo. Frente a un poco con brazos. Ah, se ve igual que la cara, no sé qué hace. Un nivel maiza con agua para... ¡Ah! Ah, hay que matar a este loco. Este es lo que me va a dar, yo. Esta es la misión de este, yo. Debo tener una misión segunda. Muy duro. Oh, ahí está un buen doradito, yo. Acá está, weón. ¡Ah, con un weón me va a matar! Oh, el chico me está haciendo beber, weón. Ya, pues, aguita, en que alguna vejada, weón. Weón, me está saliendo la pancha de nada. Mi maná está perdida. Yo no sé, yo solamente saco el aire, weón. Me apretotea cada rato. Weón, voy a morir. ¡Ah, este culión! No me había callado. Weón, hace rato que le estaba pegando. Estábamos todos pegando, weón. Weón, le está pegando a mí, weón. ¡Ah! ¿Murió? ¡No! ¡No! ¿Dónde estamos? ¿Está bien? ¿Lo murió? ¿Qué es eso? Ah, eso es lo que necesitamos. ¡Abril, lo veamos! ¿Ya hay que seguir por ese camino? Oye, ahora no sé si ustedes se dieron cuentos ayer, pero en nuevo parte... Hay que pedir el... no se puede abrir eso, ahí se abrió, ahí se abrió. Agregar unas barritas para ver las barritas de vida del enemigo o de los aliados. ¿Cómo? Ya, pon o... Pero es más, sí, es la pantalla de carga. Sí, realmente, pero cuando... Así que estoy, acabo de hacer una nueva opciones. Y al final, acabo de hacer una minibag... ...para hacer un lugar de... ...es un lugar para los aliados... ...es un lugar para los enemigos. Entonces eso te va a ayudar a distinguir entre enemigos y amigos... ...y quiénes son los que tienen más vida del enemigo. Oye, ¿quiénes? No le puse nada. Es que es que es super bar. Buena, weón. Aún no entro. Ahí está. Yo escucho, pero todavía no me veo. Oh, aquí la vista te foco de nuevo. Ya la me la meto todo. Oye, acá hay un buen abril. ¿Dónde? Este es sumoso, hombre. Está sumoso. A ver. ¿Tú dijiste para ver el nombre? No, eh, la barra de vida. Ya, eso. No. Mira, pon O. La opción. Vamos desde el final. Es como la tercera opción. Desde abajo, Sergio. Uy. Oye, pero devolvimos el acto 1, weón. Ese de... Ese de... Ese de... Ese que vas a estar en el acto, ¿no? Lo tenemos, ¿no? así que alguien abra un portal yo abro el portal puta y eso va a ser todo el capitulo? parece corre corto wey no ya entonces nos llevamos la vision y nos volvemos a juntar en el mismo lugar y despedimos el capitulo ya bobo ¿otra mas? no despedimos el capitulo ¿que cosa? despedimos el capitulo de como ataca y después que paso? me dio un libro culiao, pero tengo mucha jugada Pablo, ¿y ahora qué onda? ¿dónde tengo que...? Aprendí o algo. ¿Ya ves? Anda, anda hasta el final Ah, ya. ¿Input? Ah, perdón, sí. ¿No? ¿Puedo ayudar? Uy, sorry, eso me iba a decirles. Ah, ya. Uy, no input. Uy. Y después son mini-lab. Ah, ya. Mini-bar light. Ah, ya. Te laigo de enemies y lo ha liado, y lo ha liado. O sea, ¿puedes escoger de los enemigos o de los aliados? Sí, le voy a poner los dos. A ver, perfecto. Como lo veo, cuando se ve, la voy a... ¡Oh! Y la barrita de vida aparece una vez que le sirve daño. Si está lleno, no aparece. ¿Lacamos hasta aquí? Espera, pero... No creo que te dieron a... Ah, no. En que es que tenía un punto sin usar. No te lo vieron prohibido. No, te lo vieron prohibido. No, el libro medio pasivo para proceder. No, el libro te dieron un punto para avanzar. O sea, depende de algunos que te dan para repentísimo, para rendir. Ah, lo que te da con esa visión te dieron un punto a avanzar. Exacto, ahora aquí estamos yo y Pablo... subjectivos tomó su presupuesto para la gente, presidente. No lo veo desperdic pioneer. Yo veo... ¿Tabos como de�� Вас por acá? acuerdo no te queda pero ya no fui a medir a a hacer el bosque y yo quiero decir que no te acuerdo por todo el minuto hubo un punto de presión duró lo que duró duras 1.35 es muy preco el muro pero al nivel ahí no puede llegar al Pablo ahí llegué a nivel 3 ¿que muro? ah, el muro que tiene el Pablo ¿en el forest? pudimos saltar el símbolo muerto estamos estamos aquí, estamos en The Prisoner Gate ya voy a entrar de hecho hay un portal weón ¿no veis portal? estamos en tu izquierda si, si voy a ir rápido ahhh yo me quedo bajo mis lluvias de flechas ¿quién llegó? llegó el David si ah, no habíamos presentado al Pablo cabro, ese weón de ahí el que tira rayos culéon infinito es Pablo weón es super malo para el LOL y no nunca fue otra fue otra fue no, la otra vez la hizo con Grace weón sacó de insta-kills weón ya, cierto weón y no la grabamos weón 31 weón 31 weón y no la grabamos weón ya, aqui estamos todos weón despedimos el programa nos divertimos, ¿se divirtieron todos? Si weon Si weon patrete weon De pese a que he morido a Bs weon, por qué el tanque culiao no hizo ni una weon Mentira weon, estaba tanqueando weon Pero tenis que cuidar a la de carry weon A la de carry weon A la de carry weon Yo soy el carry aca weon, mira tengo flechitas El otro culiao una sesita Ahora puedo pegar infinitamente porque Yo el otro culiao en mid weon en fin fin y ahora como haré por tener la dimensión de otra dimensión bueno es un portal a casa que otra dimensión ya cabrón cuídense nos vemos en tradición de más pecho